Muy buenas a todos, yo soy Karcefrakar y estoy aquí con la gente de la plataforma morada, los Wahoos, para traerles un nuevo video para el canal, donde vamos a hacer ya una reseña sobre la nueva caja y si vale realmente la pena o tal vez no tanto. Antes de comenzar, recuerda que lo que voy a decir en este video es meramente mi opinión y no tiene por qué ser la verdad absoluta o un referente sobre si vas a tirar o no. No, trata de contrastar opiniones para que de esa forma puedas, no me vi la mano porque estaba al brazo del micro, de esa forma puedas crear una conclusión. Aún así, te digo desde ya, de que a lo mejor, como vimos en las primeras impresiones, no es muy favorable el desempeño de la caja. Pero bueno, habiendo dicho eso, vamos a comenzar. Lo vamos a ver desde aquí y voy a utilizar directamente la info en Dolix Meta para que se vea de forma más cómoda. Ok, ahí está el aviso de la caja, que va a salir el 11 de diciembre, todo bien y bonito, correcto, yo que me alegro. Y el visor de este Dolix Meta. Mira, las UR que vienen es cierto que hay una que resalta por sobre todas las demás y es una UR que puede funcionar de forma genérica y quizás sea un motivante para tirarle a la minibox. Puede depender mucho de lo que tú necesites o lo que tus decks puedan llegar a hacer. Es un rango 4, la mano número 106, que sirve como un negador. El problema es que no es un Omni-Negade, así que no puede negar mágicas o trampas y tampoco puede negar efectos en cementerio o en la mano, solamente puede llegar a negar en el campo. Durante el torno de cualquier jugador, cuando un efecto de monstruos activado en el campo del oponente, excepto ante el Damage, quita dos materiales de esta carta, selecciona un monstruo de efecto que el oponente controle mientras esta carta está boca arriba en el campo, los efectos son negados. Además, no puede cambiar su posición de batalla. Tiene un par de cosas positivas, como que la negación dura todo el tiempo mientras esta de la carta. Tiene cosas negativas, como que algo debe hacer trigger para poder activar el efecto y no vas a poder activar una posible respuesta correcta si el monstruo abandonó. ¿En qué sentido? Si, por ejemplo, yo activo un efecto de mono o de algo que vaya a caer, pero este brilla, tú activas la mano y yo hago en mi controller, puedo esquivar a ese negador como lo es la mano, ya que como ya no estoy boca arriba, no puedes resolver y listo. Eso mismo se aplica a otras cartas que pueden negar de esa forma. Entonces, no es como bouncer que sí, vas a negarlo, no importa lo que pueda llegar a pasar como un enemy controller. Y aparte se pueden llevar la mano. En fin, como te digo, no tenemos muchos negadores ahora mismo en Dolinx. Hay gente que se lo ve como algo positivo y en parte lo es, porque se puede jugar de forma más rápida, a no ser que juegues decks de control. Y puede que la mano sea una de esas cartas que vas a querer dejar, o tal vez no, como turno 1. Aún así, tenemos muy buenas staples hoy en día, warning point, crackdown, compulsory, muchas otras trampas que sirven para negar si no quieres gastar tus rangos 4. En las otras UR vemos ya cartas arquetípicas. El Starry Knight, su arquetipo realmente no brilló mucho en el TCG o Master Duel. Pero, como siempre, recuerden que esto no es TCG o Master Duel. Dolinx no es un TCG chiquito. Es cierto, en las pruebas le he ido medianamente decente, pero, siendo completamente sincero, tiene un par de carencias el deck. Y es que no aguanta interrupciones. Tiene puntos de quiebre, y esos puntos de quiebre le puede llegar a salir muy mal. El deck en sí va a ser relativamente, hablando, caro. Tú digas por qué. Porque va a requerir sí o sí de que vayas por 3 de la magia y por 3 de la Rayel. Porque son tus buscadores. Ella te puede buscar una mágica o trampa Starry Knight. Y el Starry Knight Belfire te va a añadir un Starry Knight Monster o un nivel 7 Luz Dragón. Que sería tu dragón, que sí o sí lo necesitas en la mano. Si no, no puedes jugar de forma correcta. Básicamente, la estrategia de este deck se basa en invocar al dragón desde la mano. Porque cuando él es invocado de manera normal o especial de la mano, seleccionas una carta en el campo y la destruyes. Listo, tan sencillo como eso. Sí está bien eso de que pueda caer y destruir sin mucho problema. Y que puede destruir mágica trampa o mono. Pero sí necesitas hacer un par de cositos para poder invocarlo desde la mano de manera consistente. Hay una forma de hacerlo con la trampa. Lo malo es que es lenta, así que vas a tener que esperar que dé un poquito la vuelta el turno. Te permite, aparte de devolverlo, tiene dos efectos durante la main phase. Tú puedes activar uno de estos efectos. Seleccionas un Luz Dragón que tú controles, devuélvelo a la mano. Invoca un Luz Dragón nivel 7 de la mano y cae y va a hacer petación. Como tenemos nuestra buscadora, ella puede buscarnos la trampa y así jugar. No está mal esa sinergia porque son formas de acelerar al deck entre Rayel y el Bellfire. Pero a pesar de tener esos puntos positivos como la consistencia, el deck no aguanta muchas interrupciones y es vulnerable. Si, por ejemplo, te llegan a negar el Rayel con una counter, te hacen pedazos. Por suerte ya no se ve Salaman con eso, a no ser que sea algún raro ahí con solo la counter y nada más. Y puedes llegar a sobrevivir a cosas como Warning Point, pero más allá no vas a dejar un campo que el otro diga Uy, qué miedo, te van a hacer un Tifón a tu trampa porque no olvides que es una trampa continua o a tu magia continua que también te ayuda para invocar el dragón. Ese es el problema, ahora mismo estamos mucho con Tifón y son cartas continuas, magia continua y trampa continua. Te invoca y aparte te permite añadir, revelando un Luz Fairy, añades el dragón nivel 7 y si lo pueden activar un efecto de carta, tú puedes invocar un nivel 7 dragón y está bien porque nos permite hacer eso, más formas de invocar, pero como digo, nos hacen Tifón y nos van a encontrar en el Rayo. En las pruebas estuvimos viendo una carta que estaba interesante que era Astel. Es una forma de invocar al dragón removiendo algo porque está bien en ese aspecto una forma alternativa, pero solo lo vas a poder aprovechar si previamente has colocado el campo. Que el campo te permite hacer un extra normal de un Starry Knight. Mira, no te voy a mentir, el Dick está bien, pero como Funcito no le veo mucho mérito o más cosas como para llegar a ser competitivo, a no ser que alguien optimice y juega con alguna habilidad tan broken o una sinergia que yo no haya visto. Pero es que el tener tantos pasos para llegar a algo como una destrucción y que ese sea un condicionante de victoria no es muy bueno en ese aspecto porque el juego ahora tiene un nivel bastante elevado y te van a hacer Tifón, Ciclón, te van a negar con Warning Point a la Rayel, va a caer el dragón y algo le va a pasar al dragón, incluso se lo pueden llegar a robar. Entonces, híjole, los Starry Knight no están en una muy buena posición. Veremos, tal vez me equivoco y terminan siendo muy buenos, o pasan sin pena ni gloria. Esta caja a veces me recuerda un poco a la caja de Coral Dragon, donde solo hay una carta realmente buena, como el propio Coral, arquetipos que no son malos pero no resaltan competitivamente, como en este caso a los Megalith y aquí que tienes a los Infinity Track y un poco a los Starry Knight, y un par de cartas por ahí que son útiles, como el Mad Match en el caso de la caja de Coral, y aquí que tendríamos esta carta que le sirve para añadirse cosas Erma Chain al propio deck Erma Chain, el link de las Harpy, el link de Daruma, que realmente siempre se relaciona mucho con Firefist, también lo puede usar Yosenju, realmente lo puede usar cualquier cosa que tenga Beast, Beast Warrior y Bestial Hada. Lo que sí me decepciona inmensamente es cómo nos están dando la Variant, te lo juro. La Rank Up Variant Force es una carta que sirve, pero ahora mismo no, porque no tenemos ni de broma los Kaos Exis o los números C que nos sirviesen para eso. Si tú pones ahora mismo Number C, ves, hay un montón de Numbers Cs. ¿Cuántos tenemos? Todos estos no los tenemos. Es bien triste. Y disponemos del número C32, el C39, y los que vienen ahorita que son Kaos Exis. Pero sí hay bastantes y hay otros que son realmente buenos y no los tenemos. Y tampoco es que los otros sean para tirar cohetes. No sé si los van a ir dando de a poco en cajas y de esa manera que tengas que venir por la magia luego. Pero eso es algo que a mí no me termina de agradar, sinceramente. Sin mencionar el hecho de que vas a tener que requerir en esta Rank Up una forma viable de buscar esa magia. Y no es que haya muchas, sinceramente. Yo creo que lo malo será después cuando existan Rank Ups mejores, porque las hay. Y hay muchas mejores. Y luego esta carta va a sufrir por el nivel del juego aumentando. Ya no la vas a usar y habrás gastado por ahí. Mira cuántas Rank Ups tiene Yu-Gi-Oh! en general. Todas estas magias son Rank Ups. Algunas exclusivas de Utopía, de Onomats, como lo quieras ver. Otras de los Ray Raptor, hay unas de PK. Pero hay otras que se pueden usar de forma genérica. La de los Phantom es muy buena. La este permite invocar. Incluso este hubiera preferido que llegase antes que la otra o la Varian hubiera sido de evento. Yo creo que sí cometieron un poquito el error de cómo han implementado el tema de la Rank Up. Y tal vez más adelante les sepamos sacar provecho. Pero por ahora, si piensas ir por esta magia, sé consciente de que no le vas a sacar mucho value. Al menos no hasta que tengamos mejores sexys. Y quién sabe cuánto se ocupa, te lo juro. Hasta los Gimme Puppet utilizan otra Rank Up. Es que ya es decir, mucho. Suegra del futuro, yo olvidé mencionar algo sobre los Infinity Track. Y es que, en las cartas nuevas que están por llegar, no viene el Brutal Dozer. Una carta esencial para poder jugar de manera muy óptima y fuerte el Infinity Track. Igual es una, digamos que opción viable aún si quieres buscar soporte. Los objetivos, las únicas es ellas que realmente valen la pena aquí. Fuera de las de Arquetipo, serían el Link Harpy. Pero solo para las Harpy, mayormente. El Daruma, pero solo para Bestia, Bestia Lada y Bestia Guerrera. El Exist de los Infinity, pero solo para Earth Machine. El Varian, no, la verdad que no. Cuesta defender las SR. No, no, no. Las trampas no defienden ninguna. Creo que las tres SRs no valen la pena. No son para nada unas buenas cartas. No se merecen lo de SR. Yo creo que pudieron haber colocado cartas mejores. Y claro, obviamente, esto sí es bueno, pero solo para el Arquetipo de los Starry. Y como dijimos antes, ellos tienen problemas, son vulnerables y quién sabe si serán buenos o no. Sé consciente de que puede que resalten o tal vez sean un deck fun que tengas que darle tres vueltas porque sí o sí son necesarias. Yo me pusiera a considerar eso antes de tirarle. Fíjate que me sorprende como hay cartas SRs que son mejores que SRs porque sí las hay. Por ejemplo, tienes el link de la Toolbox de Oscuridad. Son los links elementales, pero en este caso, para la oscuridad. Y es mucho mejor esta carta que cualquiera de las trampas. Y que cualquiera de este pony que cae de gratis pero se destruye si otra carta es colocada en la columna. Es bien comediante el pony. Y si bien los Infinity Track son un deck que lo estuvimos probando en el formato de Earth Machine combinándolo con Trenes y con Machina y estaba bastante bien. Yo creo que eso es lo más rescatable de la caja. Así, en resumidas cuentas, lo más rescatable de la caja sería Infinity Track, las cartas que puedes llegar a sacar como eres y poco más. No hay enes destacables, quién sabe, tal vez te sirve la moja. Lo dudo sinceramente. Es que no sé cómo pudieron haber sacado. Y viene aquí una carta Click que no creo que se vaya a ocupar. Ese es el caos sexist que supuestamente está hecho para que lo usemos con el Battle Cruiser este. Y no, no son buenas cartas. Mira, si viene el Bot Up Soldier y gana ataque con un gadget, pero como no tiene gadget en el nombre. Ese es el problema de cuando dieron el soporte porque los Bot Up no tienen gadget en el nombre y algunas sinergias no se pueden hacer. Este modo no está chido porque es un 8 que cae enviando dos gadgets. No creo que sea una mala idea probarlo. De todas formas, es una R. Si yo le llego a tirar, sería por las R's. No por ese R's ni R's. Porque si yo tengo Firefish y todo, pero tampoco me voy a morir por tener a este compadre. Y la mano es una muy buena carta, pero no me da el motivante suficiente como para poder tirarle la caja. Yo sé que hay gente que le gustan mucho los arquetipos de los Starry Knight. O quién sabe cuántos habrá. O el Infinity Track. Pero de forma genérica, objetivamente hablando, no creo que sea la mejor de las cajas. Si intentas conseguir una nueva estaple o Toolbox del Extra Deck que puedes ocupar en otros decks. Porque es muy poco lo que puedes encontrar aquí. Es una caja muy específica para estrategias específicas que a lo mejor y brillan o tal vez no. Porque a lo que más fe le tengo es a lo de Infinity Track. No se ve tan caro de armar con los complementos que vienen y lo que ya teníamos de antes. Pero te digo, no le saco mucho más a la caja. Si imagínate que abres y te salen estas trampas en tus primeros 10 sobres. Te vas a desanimar y con ganas. La verdad. O sea, no te culpo si luego no quieres hacer mucho más que esquipear. Existe gente que le gusta el Starry Knight. Lo estuvimos probando y si te dejan jugar, puedes hacer buenas petaciones. Si te dejan jugar. Ah, y esta carta está chida porque te permite invocar si el otro tiene una oscuridad. Ah, y esa es otra cosa de los Starry Knight. Sabes que su carta tiene un efecto potente. O tal vez no tanto. ¿Cuál es esa? El compadre no puede morir por batalla, pero contra un monstruo oscuridad. Y no puede ser destruido por efectos de monstruos oscuridad. Pero si tu monstruo es cualquier otro tributo, sí le puedes ganar. O sea, entiendo que a lo mejor la gracia de este arquetipo fue de venderlos como la luz pura que puede contra todo lo demás. Pero no funciona, la verdad. Son muy específicos. Lo único que vende esa caja es el soporte a Infinity Track. Sí, la verdad que sí, Johanny. Lo que puede vender esta caja es el soporte a Infinity Track. Si ya tienes trenes, Machina y quieres probar una nueva combinación para ello. O puedes intentar jugar puro Infinity Track con lo que ya estaba antes, claro está. Y no hay mucho más. Existen cajas que tienen R's y N's muy buenas y aquí cuesta rescatar algunas. Incluso tú puedes decir, ah, pero mira, viene el Harpy Pet Baby. No vale la pena el compadre, lo siento. Y hay mucho reprint. Demasiado, de hecho, me sorprende cuánto hay. Sí hay cartas nuevas como el X-E7, el Link que está bueno. El X-E5 que sí sirve, como ya había dicho antes. Pero me han metido mucho reprint. Mira, el Trencher es reprint. El Speed Turn es reprint. Esto sí es nuevo. Y mira, aquí tienes también reprint, reprint, reprint. Todo esto ya estaba, ya estaba. De hecho, mira cuántas cartas nuevas hay. Menos de lo que uno esperaría, la verdad. Yo solo quiero pensar que a lo mejor son decks que están llegando en un momento en el que ya no es su tiempo y si hubiesen llegado antes hubieran resaltado más. Porque así pienso sobre Starry Night. Creo que Starry Night hubiese brillado en los links antes de que llegasen los X-E6. Estoy tratando de pensar un momento en el juego en el que hubieran estado aceptables. Porque ellos no tienen links ni tienen alguna cosa como mecánica especial. O sea, es un monstruo que cae de manera especial de la mano y eso pudo haber estado antes de que se quiera llegar a los X-E6, antes de los rituales. Siento que está como muy desfasado su estrategia. Pero deseo lo mejor y la verdad mucho positivismo para quienes quieran jugar ese deck durante la época sincro. Antes de los links podría ser, antes de los X-E6 diría yo. La N de Kaut al rival. Ah, también estaba viendo esto de que te intercambia la vida y a lo mejor sale un meme con eso. Pero es que no hay mucho más. Así me cuesta intentar. Mira, vamos a buscar una utilidad en esta caja. No hay mucho más. Creo, no sé si esta va a ser la peor caja del año o vamos a tener una sorpresa. Como la gente que decía que Infernoid y Magnite iban a ser malos y mira lo fuerte que fueron. O tal vez tenemos la no sorpresa de que no van a ser muy buenos. Digo, ni siquiera tienen algo como muy bueno que tú digas, ah, ese dragón se puede invocar 10 veces. Y alguien me dijo, fíjate que esto es muy gracioso. Alguien me dijo que esto era soporte Blue Ice. Yo creo que Blue Ice por sí solo puede llegar a ser mejores cosas sin utilizar los Terranite. Entonces veo muy debatible que siquiera eso se vaya a utilizar. Soporte ladrillo. O sea, sinceramente creo que Blue Ice va muy bien por su cuenta y no los necesita. Si tu motivante es Blue Ice porque ya lo tienes y querer tirarle, te digo que no. Piénselo muy bien. Igual, para ir terminando este video con mi reseño, mi opinión. Siempre, en casos tan dudosos como este, lo ideal es esperar una semana. Ver si hacen algo las cartas que salen aquí. Si algún compadre realmente, bueno, descubre una forma óptima y hacer tier 0 estos decks. Y entonces tú decir, bueno, este deck está topeando, me lo voy a armar, ya vi cómo se juega y listo. Hasta entonces, te diría que no inviertas. Que guardes tus gemas y que directamente esperes la oferta de 25 gemas o la caja de final de año. No hay mucha más ciencia tras la espera. Digo, es mejor invertir sabiamente tus gemas a tirarle y decepcionarte, sinceramente. Si nadie se arma los decks en una semana, espero que eso no pase. ¿Te imaginas que tantas personas están muy dudosas y nadie le tira o quiere armarse los decks? Y llegamos a un punto en el que como nadie es solo armado, no podemos saber si es realmente bueno o no. Porque todos estamos en duda. Sería bien loco, pero no creo que eso pase. En fin, esa es mi opinión. Así resumido, si se has adelantado el video, te digo, hay un par de cartas destacables. Opinión en un minuto o menos. ¿Qué vale la pena en la nueva caja de las manos? La propia mano, las cartas de los Infinity Track, que realmente son muy buenas para armar el Earth Machine. Y si lo quieres ver a muy largo plazo y quién sabe si sea bueno o no, la magia de los Varian, el Ink de los Harpy, el Ink de los Daruma, bueno el Daruma para las bestias. Y un deck jugable, pero muy fun, los Starry Night. Eso sería la opinión resumida. Solo tírales si estás consciente de eso. Yo calificaría esta caja con un 5. Y no sé si estoy siendo muy generoso, la verdad. Le doy un 5 a esta caja, esperando de que logre subir a un 7 y que yo me equivoque para que sea relevante. Yo le doy un 3. Le dejaré un 5. Un 5 que es solo rescatable por lo Infinity Track, la mano y las cosas pseudo-genéricas. Pero ni siquiera tiene staples, no tiene toolbox. No hombre. Bueno, 500 gemas y a seguir ahorrando. Espero que el video te haya gustado. Ya sabes que puedes verme en la plataforma morada. Ahí estoy jugando cartón digital con los flopas que están aquí arriba en el chat. Nos vemos en un futuro directo, en un futuro video. Hasta la próxima. Adiós.